Tengo dos hijos, un gato y un ex marido Que cree que soy suya Una orden de alejamiento y cerraduras en todas las puertas Recuerdo que aquella noche llegó muy tarde el coche patrulla Y ahora sorprende mi cuerpo cuando estoy muerta Muerta, muerta, muerta Que levante la mano el hermano que en el ser humano ha perdido la fe Cortaré las pelotas de aquellos idiotas que creen que nosotras vamos a ceder Que bajen la cabeza ministros y ardezas porque su grandeza pronto va a caer Que levante la mano el hermano que en el ser humano ha perdido la fe No somos nada Una masijo de cristales rotos No somos nada Pero alguien me dijo que ustedes tampoco No somos nada Los que brindan el 14 de abril No somos nada Sergio, que me ha llamado Virginia Nos vamos a ir a reservar lo de la feca de mandosal Vale Yo me quedo aquí ahora dejando eso Y quieres que luego te haga algo para cenar No, yo creo que cuando venga hacemos algo rápido, ¿vale? Vale Bueno, adiós Adiós Hola ¿Qué tal? Muy bien ¿Qué tal? Muy bien ¿Qué tal? Vamos a ir a tu casa ahora ¿Allí está Sergio? Sí, lo he dejado allí, se lo ha quedado fregando Yo voy a ver otro amigo Luego nos vemos allí, ¿vale? No creo que nos tenemos, pero ya le tenemos que me atrogar Bueno, me voy ¿Para dónde? Estoy en la cocina Buenas Buenas ¿Qué tal? ¿Qué tal, por favor? Venga Eso es lo que yo, suéltalo ¿Pero por qué? ¿Pero eres un hombre? ¿Eh? ¿Cómo estás María? Claro, vamos a beber Claro, yo a tomarse un café, me has hecho Así que yo estaba aquí al bando de... ¿Y esto son cosas de hombre? ¿O son cosas de una mujer? Déjale, dale, que yo aprendí nada Antes de dejar que yo aprendí A mi casa se que se la hay que hacer de cha-cha Y que se le paga las copas, a la boca Otro detalle me incluí, me preocupaba por mis cosas, que llevo... ...ya me ha pasado, ¿eh? Estas parejas de moderno empiezan por un café o un concierto Y al final acabas por el cuerno en serio de la cena No lo debas quedado con una pica Siéntate en punto el café Es muy tarde, voy a escribir a hacer de vez que no voy a hacer nada Sí, sí, no sabes a que se empa a tomar el chico No, no sabes que no, eres muy bueno ¡Gracias! ¡Gracias! Yo creo que ya me voy. No, me vas nada más. Se vea una última. Bueno, mañana os voy. Hola, Gaby. Hola. ¿Ya estás salvada? No, solo te estaba esperando para cenar. Como me dijiste que venía. No, te dije que no venía. También me dijiste que venía. Hola, mamá, dime. ¿Qué tal estás, mi niño? Bien, aquí trabajando. Bueno, al menos voy a estar haciendo cositas de hombre. Mamá... ¿A qué hora llevo yo la que te cuento? Nuria, se llama Nuria. Y no te importa qué hora llegara. Llevo tan tarde que no me lo vas a decir. No, es que no te importa. No te lo quieras decir. Bueno, mira, trabaja tranquilo. ¿Qué haces? Estás pintándome. Pues no fuiste a ella. Sí, pero tengo que ir a recogerla del cajero. ¿Y para ir al cajero te voy a poner así? Sergio, ¿sabes que yo siempre me pongo así? Me gusta estar guapa. Vale, pero quiero estar guapa para mí. Es que no me gusta que esté guapa para otro. Pero es que no es para otro, es que es para mí. Te estás comportando como tu padre. ¿Y qué tienes que decir tú de mi padre? Pues tu padre, como se comporta tu padre con tu madre, eso es lo que estás haciendo tú. Bueno, ellos son una familia tradicional y muy respetable. A lo mejor deberíamos aprender algo de ellos. Vamos a dejarlo, Sergio, que me estoy cabreando, ¿eh? Déjame pintarme y vete, ¿eh? Es que lo sé porque te tienes que pintar alguna puerta para ir al cajero, vamos. Es que no lo entiendo. ¿No quieres que me pinte? Pues ya, hasta ahora mismo me la hago. Ya, te quedas a gusto. ¿Qué te pasa? 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 Como que te pasa? Me parece que va a ser mi gana. Sí, bueno, ni eso. Lo que siempre. Pero, tío, no tenía ganas. Es que estuve por así, ¿sabes? Ya estuve, no. Como si me hacían menos a ver el concierto en magia. Y que fuéramos el de caminar, que es la tisilla, ¿eh? ¿Qué haces, Sergio? ¿Qué haces conmigo hoy? ¿Qué pasa? ¿No puedo saber quién habla de mi casa o qué? Pero lo que os iba a contar, ¿no? Te lo iba a contar todo Pues claro, te lo iba a contar lo que hago siempre Ah, no sé, últimamente, estamos raras ¡Que estoy rara! Mira, mira lo que quieras, ¿eh? Pero bueno, le repito a qué llamas ¿A quién? Si todo lo que yo interesa es estar en esta casa ¿A quién yo quiera, Sergio? Pues acaba de entrar un WhatsApp de tu amiga Virginia para quedar otra vez ¿Sabes que no me cae bien? Yo creo que no me gusta venir con ella Pero si siempre te ha caído bien ¿A qué viene eso ahora? Es que ahora ella está soltera y sale para ella lo que sale ¿A lo que sale, Sergio? Sí, sí ¡Qué barbaridad! Me estoy alucinando Vamos a dejarnos, ¿eh? No vamos a hablar más porque... Me estoy tabreando, ¿eh? Bien Que de verdad que me estoy pensando si ir al concierto o no Y creo que no voy a ir Ni se te ocurra decir eso Llevamos dos años esperando este concierto Ya, tía, ya sé que estamos esperando todos años, pero es que Sergio... Ni Sergio ni Sergio ¿No dices que es tan bueno? A ver si ahora no te va a dejar ni ir a un puto concierto Que no, que él no me ha dicho nada Pero yo sé que él no quiere que vaya Mira, ni hablaré esta noche Te pones tú a guapa y te vienes al concierto, no hay más que hablar Venga, vale, voy Que sí Venga, que será solo una raya de miedo Venga, luego nos vemos Adiós ¿Qué estás haciendo? Me estoy arreglando para ir al concierto Ah, pero este al final empieza a ir al concierto Toma ¿Por qué pensabas que no iba a ir o no? No sé, yo prefería que nos quedáramos aquí tú y yo solos, tranquilos Sergio, tío, no me hagas esto ¿Sabes? Que he llevado dos años esperando este concierto Y tú sabes lo que yo te quiero y me vas a dejar aquí solo en casa Sergio, por favor, no me hagas esto Bueno, tú vete si quieres, pero ya veremos al próximo concierto a ver quién te lo paga Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Nosotros todos solo en esa mierda de campeón Vamos a ver Vamos a ver Con otro rostro y otro nombre diferente y otro cuerpo Pero sigue siendo ella y otra vez me lleva Nunca me responde si al girar la rueda Ella se hace fría y se hace pena Un suspiro en la tormenta a la que tantas veces le cambió la voz Diente que va y que viene y siempre sella Que me miente y me lo niega Que me olvida y me recuerda Pero sigue mi boca, se equivoca Pero sigue mi boca, se equivoca Y al llamarla no brota A ver que siente compasión Por ese loco, lleno y loco corazón Sea lo que quiera Dios que sea Mi delito es la concierta de ignorar Que alguien no tiene corazón Y va quemando, va quemando y me quema Y si fuera ella No voy a dar el viento Y aquí viene Nasdaño ¿T7? ¿T Toca la marea? Me dame Dime por qué me corto ¿Tato? Si En su ¡Escena 10, plano 3! ¡Toma 3!